Era triste, ¿no? Es que me preocupa mucho que los chicos los noto totalmente desencantados y me siento culpable porque no logro hacer que reaccionen, que me escuchen. Explícaselos. Tontos no somos. A veces parecemos, pero se supone que no somos. Entendenos, Camilo. Estamos mal. ¡Turulos están estos borregos! Pasa que yo tengo un poquito de miedo de ir al infierno, porque yo siempre fui medio garca. Bueno, bueno, no fuiste el único. ¿Qué? ¿Y para pelear sí tienen fuerzas? Todos estemos mal, chicos. Todos estamos asustados, todos estamos impactados. Pero lo que me asusta, de verdad, es que ustedes están desencantados. Camilo, no tenemos ganas de cantar y bailar sin ningún sentido. ¡No, señorita! ¡No se trata de bailar y cantar sin ningún sentido! ¡Ay, perdón! Me vino la rectoría. Siga, perdón, perdón. Pero es que yo no quiero que ustedes vivan como adentro de un musical de Broadway. La cosa es pararse y decir, yo quiero vivir así. Y mientras esos enfermos están destruyendo el mundo, yo, yo elijo vivir de otra manera. Mientras ellos tiren bombas, destruyen, matan. Yo quiero vivir así. Es mostrar y defender otra alternativa. Si nos entregamos al desencanto, perdemos todos, chicos. Chicos, nos convencieron a todos y nosotros nos la creímos de que nada tiene sentido. De que no vale la pena luchar por nada. Y es mentira. Por lo menos, yo no quiero que eso sea así. En mi época los jóvenes luchaban, chicos. Y no por sentirse más valientes, sino porque creían que algo se podía cambiar. Pero lamentablemente, a ustedes los convencieron que ya no se puede cambiar nada más. Nosotros tres y Hope vamos a hacer una intervención creativa. Los que se quieran sumar son bienvenidos. Los que no, es una pena. Si no podemos encantarlos con la vida, estamos fracasando. La vida no perdió son canto. Fuimos nosotros los que perdimos el gusto por la vida. ¿Y el favor de la vida? Es una pena. El favor de la vida. Gracias por ver el video.